¿Has visto la piscina, Yuyina? Estamos aquí en el aeropuerto. Es que hoy hemos venido súper pronto. Tengo el vuelo a las 12 y... ¿Qué pasa, Karen? Sí, ya iremos. Y estoy esperando a que salga la puerta de embarque. Es en la letra número B, pero la letra de embarque todavía no ha salido. Entonces me he parado aquí, a nada, para hacer un poco de tiempo. Ya venimos a por el equipaje. Ya sabéis, el carro siempre suele ser el último en salir. Suele salir en las últimas filas de ahí, que es donde va el equipamiento de deportes, días de ruedas y eso. Así que vamos a ir a esperar. ¿Veis? Es este de aquí. ¿Hais visto? Este de aquí y hay que esperar hasta que aparezca. Pero suele ser de las últimas cosas que ponen. Pero bueno, me ha dicho encima que me viene a buscar al final, pero que le ha pillado mucho tráfico y que está a unos 10-15 minutos. Así que tendremos paciencia. Hace un tiempo, gente, me vemos. Hace frío, Yuyina. ¿Verdad que sí? Mirad. Estamos a 2 grados. Ya estoy esperando aquí que vengas, Simo. Que aquí puedes... ¿Qué? La lluvia, sí. Aquí te puedes parar 5 minutos. Y se ve que he cogido mal el camino. Pues eso, se ve que he cogido mal el camino y estaba yo arriba. Tenía que bajar una planta abajo. Y no sé, yo tenía la idea que no, que solo tenía que salir, que para ir abajo era el tren. Pero no, el tren era dos plantas para abajo. O sea, donde yo había bajado era donde los taxis. Que era la planta de arriba, luego la planta de abajo era esta y la de abajo del todo era la de los trenes. Vamos a ver si llega ya y nos vamos para casita, que nos espera casi dos horas de camino. Ha entrado Simo a comprar carne. ¡Qué madre mía! No hay nada de comer. ¿Qué? Sí, cariño. Y estoy pensando qué voy a hacer de comer. Un momento, Dilla. Tengo una cáncer, pero claro, tengo todo el mundo enfermo. ¡Mamá! ¿Qué? ¡Namá, es lleno! Vale, cariño. Y no sé si hacer un arroz con pollo, una fideua, algo así de rápido que se haga en un momento. Y a correr. No sé ni qué pollo va a traer Simo, que no me apetecía bajar. Aunque solo se va por pollo. Vamos a entrar a la acción un momento. Que han pedido para mañana que tienen que llevar algo fluorescente. Entonces vamos a ver qué encontramos. Que la verdad que no... Estoy pensando que pueden llevar fluorescente y no me viene nada a la mente. Venga, Dilla, cariño. Voy a tener el escubidad y este aquí. La cajita de la Judy la tiene casi borrada entera. Y he visto esta y digo, se lo voy a coger. Y yo recente, hello. He cogido estos dos. Mirad qué curioso esto. Parece que es grasa, ¿no? Tienes malitas, pollo, higaditos, más higaditos. Han traído un montón de cosas que no había visto yo antes. Hablo flojo porque hay más gente. Mirad. Aceite de oliva, que es el refinado, a 4,50. Este a 11, este a 7. Aquí está un poquito caro. Dilla, hemos cogido un kilo de esta. ¿Un kilo es suficiente? Ya los niños también no pueden comer mucho. No, porque está todo el mundo mal. Un kilo está bien. Y nada, lo vamos a hacer en tacos. Y que más. Vamos a coger un poquito de ternera. Y vamos a repetir esto. Porque este salió buenísimo. ¿Qué te es una pupa, cariño? Mirad, están los tomates a 2 euros el kilo. Muy buen de precio, ¿eh? Y estos pequeñitos, estos salen muy buenos también. Pero ya están a 5 más caros. Mirad con los precios que viene. En el mercado donde va mi hermano, me quedé. ¿Está bien? Sí, estos salen muy buenos. ¿Así está bien? Sí, sí, sí. Eso es un poco. ¡Ah, Azul! Se ha pillado el puente y este suele tardar muchísimo. Dice Simul que tiene una aplicación que le dice cuánto tarda en... ¿Dónde está el barco? A ver. ¿Te dice más o menos cuánto tarda? No es este. ¿No es mejor dar la vuelta? No es mejor dar la vuelta. ¿Dónde te logías? Es peor dar la vuelta, ¿tú crees? Sí. ¿Qué es este? ¿Y es este el barco que está pasando ahora? Sí, es lo que va a pasar. Hay tanta gente que está dando la vuelta. Y a la gente que se van o se van a trabajar. Hay gente que tiene un montón de prisión y no puede esperar. Sí. Son las cinco y media. Pero Simul entra a trabajar a las diez. Sí. Entonces, no sé. No sabéis qué frío hace. Hace un frío. ¿En España? No, ¿eh? En España se está mal de bien. Hace un frío, gente más hermosa, que la Fátima estaba comiendo un poco de esto. Y digo, déjame un poco, hija, porque estoy hambrienta. Mirad. Si son grandes, una. Si son medianas, dos. Cuidado que no salgan. Mirad. Gracias. He traído este. Ahí he traído. Ah, ya os lo he enseñado este. Con embutido. Vale. ¿Ves? Embutido este que está muy bueno. Y voy a hacer rápido esto, gente más hermosa, porque me quiero ir a duchar. Y me quiero ir a tumbar. Y patatas fritas están por aquí. Me ha dado hasta un mareo. Estoy comiendo un poco de dátiles. Y voy a picar un poco de esto. Mientras hago esta pechuga de pollo. Ya lo sé. Ya lo sé, gente más hermosa. Os habréis puesto las manos en la cabeza. Y estaréis diciendo, ¿cómo puede ser que te vengas de viaje? De un viaje tan triste. Y que llegues y que te tengas que encargar de esto. Es gente más hermosa. En otros tiempos de... Mira, primero todo, no voy a culpar a nadie. No voy a... O sea, no voy a quitar culpa a nadie. Ni voy a culpar a nadie. Los hechos son los que hay. Por supuesto que me hubiera gustado llegar a casa. Encontrarme la casa recogida. Encontrarme la cena hecha. Por supuesto que sí, gente más hermosa. Pero no ha sucedido así. Entonces, tengo dos opciones. Enfadarme. Gritarme. Perdón, enfadarme. Gritar. Montar un numerito. Que sé a ciencia cierta de que no funciona para nada. No funciona para nada. El disgusto me lo llevo yo. Y las otras personas escuchan. Asienten con la cabeza. Hay veces que prometen que no volverá a pasar. Esto es por la parte de los hijos. Los otros escuchan. Entra por... Bueno, no. Ni entra por uno de oído. Ni sale por el otro. Entonces, ¿cómo es algo que tengo que hacer sí o sí? De encargarme de mi casa. Encargarme de mis hijos. Pienso, gente más hermosa, que cuando... Cuando te casas. Cuando te juntas con una persona. No estás preparado para los cambios. O sea, cuando tú te casas con alguien. Te casas por las cualidades del presente de esa persona. Y viceversa. Esa persona también contigo. Ya sabéis, gente más hermosa, que la persona que soy yo a día de hoy no es la persona... O sea, la María que estáis viendo hoy no es la María con la que se casó Simo hace muchísimos años. Y esto, pues, cada vez hace que nuestro matrimonio, pues, esté más débil, ¿no? Pienso que cuando tú te casas con una persona con unas características, pues, te enamoras de las características y te enamoras de la persona en sí, ¿no? Y a veces los cambios las personas no lo llevan bien. Y el resto de la historia ya la conocéis. Estamos en un punto donde un día es bueno y muchos días son reguleros. Y vamos pasando. Aunque sí, tengo que deciros que en los últimos tiempos, pues, han aflorado más las cosas. No sé. Como que nos hemos permitido enseñar la peor parte que tenemos. Y eso, pues, son cosas que no son buenas, ¿no? Yo estoy en un punto de mi vida, gente más hermosa, donde... No vas a hacer que nada me frene, no vas a hacer que nada me va a hacer agachar la cabeza, ni hacer cosas que en el pasado yo veía correctas. No sé. Por ejemplo, en el pasado, gente más hermosa, es que os podría contar tantas cosas, pero... Como siempre, me meto en problemas, pero bueno. Yo qué sé, os doy un ejemplo, ¿vale? En el pasado, gente más hermosa, a mí me encantaba que viniera gente a casa. O sea, me encantaban las visitas, me encantaba ir a casa de la gente. Cuando venía alguien a casa, banquetes, me ponía cocina, que para aquí, que para allá, que no te vayas. Has venido a desayunar, quédate a comer. Después de quedarte a comer, quédate a merendar. Y si es posible que te quedes a cenar, y te puedo convencer para que te quedes a dormir, pues ese sería un día perfecto para mí. Esto es algo que a mí me hacía muy feliz, gente más hermosa. Y esta es una de las cualidades que a Simo le enamoró mucho. De que yo, en este aspecto, yo era como muy marroquí. Como muy... Que les gusta siempre estar con la casa llena de gente. ¿Y qué pasa, gente más hermosa? Que ahora... No es que no me guste. Es que detesto a tener a gente en casa. O sea, tengo a los amigos de mis hijos, la verdad, porque a mí no me molestan. No me molestan, no les tengo que dar conversación. Que me he vuelto muy rancia. No es que me he vuelto muy rancia, gente más hermosa. Es que tengo otras prioridades en mi vida. Y al igual que os he dicho muchísimas veces, que me he dado cuenta de que he perdido muchísimos años siendo única, exclusivamente ama de casa, ahora también me estoy dando cuenta de que he perdido muchísimos años de mi vida atendiendo a visitas. Atendiendo a visitas que, casualidad de la vida, esas visitas sí que tienen trabajo, sí que tienen aspiraciones, y estas personas han llegado a muchísimas cosas y yo no he llegado. ¿Por qué? Porque mis aspiraciones eran solo... O sea, o porque de mis aspiraciones, de las que más me gustaban, era tener visita en casa. Y estoy en un punto donde ya no me nace esto. O sea, lo he llegado a aborrecer por el resultado, ¿no? Por decir, joder, macho, has estado más de 20 años atendiendo solo a la gente. ¿Qué has ganado con ello? Nada. ¿Dónde está toda esa gente que he tenido en mi casa, gente más hermosa? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los amigos que hemos tenido recogidos en casa? ¿Sabéis cuántos sinpapeles hemos tenido en casa? Muchísimos. ¿Sabéis a cuánta gente hemos ayudado a venir a Bélgica? Muchísimos. ¿Dónde está? No hay nadie. ¿Por qué? Porque esta gente no somos superioridad. Y hacen súper bien. Porque la prioridad es, primero de todo, o sea, primero de todo, no. Una de las grandes prioridades que tendríamos que tener es labrarnos un futuro. Así que nada, gente más hermosa, por aquí nos hemos puesto a hacer la cena y la vida sigue, gente más hermosa. Por mucho que yo no esté conforme, Simo no esté conforme, nadie esté conforme, todos tenemos que seguir comiendo, vistiendo, todos tenemos que seguir respirando y está en nuestra mano, tomárnoslo de la mejor manera posible. Y yo, por supuestísimo, que yo no me voy a hacer mala sangre con nada, porque yo me he pasado la mitad de la vida haciéndome mala sangre de cosas que tengo que hacer sí o sí. Así que nada, gente amadísima y hermosísima, vamos a seguir aquí. Bueno, a mí la verdad, los tacos nunca me han gustado, a mis hijos les encanta. Mientras Simo está viendo el fútbol, yo tengo por ahí de fondo vídeos motivacionales y cada uno, cada loco con su tema, gente más hermosa. Por aquí les estoy poniendo un poquito de salsa y ya os digo, a mí no me apetecía nada comerme un taco. ¡Gracias! 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 Ya me voy para sacar el pijama. Ahí han llegado unos libros. A ti te perdono. A ti te perdono todo. ¿Vale? A ti te perdono. A los tetes no. Tengo aquí unos libros que he comprado en el Vinted. A ver. Ps, 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 ps. Hola. 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 ¿Qué te encanta? ¿Qué te encanta? ¿Te gusta mucho? Por aquí te da cosquillas. Eh. ¿Qué te gusta? Eh, las manitas, los pies pequeñitos. Eh. A ver. Yo sé que te... Escuchad. Qué maravilla, mamá. ¿Dónde has estado? Le encanta. Aquí también te gusta. Eh. Dónde no llegas nunca, eh. Eh. Cosa bonita. Cosa bonita. Eh, cosa bonita y suave. Eh. ¿Te estás enfadando? ¿O te está gustando? Porque no creo que me estés chocando con la pierna abajo. Eh. Es como me muerde, mira. Mira. Es como me muerde. ¿Eh? Eh. Eh. Chavas de menos. Eh. Hace enfadas, eh. Hace enf... Está enfadado, eh. Cuando mueve la cola así, es que muy contento no está. A ver, ponte aquí, venga. Así que sí que te gusta. Me voy a ir a bañar. Gente mía, ya me he quitado un hilo. Ya me voy a ir a bañar. Escuchad. Me voy a ir a bañar, gente más hermosa. Me voy a empijamar. Y nada, voy a mirar los libros que me han llegado. Y la rutina otra vez, gente más hermosa. Os voy a dar un poquito la cara. Yo creo que es por aquí donde no le gusta nada, ¿no? La tripa no le gusta nada. La oreja y eso sí. Pero aquí no. Aquí, mira. Me da un acoso. Vale, perdona. No lo voy a hacer más. Ya me ha quedado claro. Ya tiene las uñas para afuera. ¡Mamá! ¡Mamá! Está mi amigo aquí. Mira. ¿Quién está aquí? ¿Te ha hecho hola? Sí. Despacito. Le gusta que le hagan así, despacito. No, así. Ahí no, ahí no le gusta. A mí me ha arañado, ¿eh? ¿Has visto? No le gusta ahí. Ahí no, ¿eh? Ahí te araña. Le gusta aquí. Aquí le encanta. A la otra le gusta mucho. ¡Mamá mía! Le gusta aquí también, mira. Aquí, Judy. ¡Mamá! Así. ¡Mamá! 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 ¡Quiero que me vean! ¿Qué? Quiero que... Pero... Ya te está mirando. Judy, hay que quitar los zapatos. Sí. ¡Puede, mamá! ¡Mamá! 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 Esto es una maravilla, que sí. Sí. Hace muy buena compañía, que sí, Jadilla. ¿Y cómo puedo salir al jardín? Ya, dentro de un poco. Hasta dentro de un mes no puede. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Eh? ¡Mamá! ¿El qué? Calcetines. ¿Los calcetines? Sí. Vale. Cariño, mira, Fátima, qué buena compañía. ¡Oh! La tripa no le gusta que le toquen la tripa, ¿eh? Se pone araña. ¿Eh? ¡Déjalo, déjalo! ¡A mí me ha arañado, eh! ¿Cómo crees que jugaban los gatos? ¡Mamá, culpa! ¡Déjalo, déjalo! Son los primeros gatos que conozco que lo lees siempre que le toques la cola. ¡Déjalo! Bueno, bueno, gente madre hermosa. Creo que ahora entendéis el por qué no quise poner el final del vlog con el vlog tan bonito de la despedida de mi abuela. Digo, anda madre mía, voy a poner, voy a, voy a, voy a ensuciar un vídeo tan bonito que quedará para el recuerdo de la despedida de la yaya Laura, que en paz descanse y brille fuerte desde el cielo. Así que nada, gente madre hermosa, creo que ahora sí vamos a ir despidiendo este vlog cortito hasta aquí. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día y que sin vosotros esto no sería igual. Así que os voy a dejar a todos y a todas como siempre, bajo la protección de Allah. Desde una súper, pues ahora mismo, gente más hermosa, lluviosa, lluviosa, está muy, 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 muy lluviosa. No para llover otra vez. Ojalá que esta lluvia llegue a España, de verdad, porque el problema de la sequía ya está dando miedo. Así que desde una súper, ahora mismo, lluviosa y fría Bélgica. Bélgica, salam alikum, kambagaykum, kambuchalikum, kanhamakalikum. Uki madima al frayach, tala alikum, salam alikum. Uki madima al frayach, tala alikum.